Jazz G dice, fui paramédico de la Cruz Roja y nos tocó atender a un velador que le habían clavado un cuchillo cebollero en el ojo. No, no hagas esto, esto es muy pegriloso, muy pegriloso. Peligroso, bueno, ni en las series estas de Netflix. Bueno, en el área de lágrimas, o sea, acá, o sea, igual y por suerte no le afectó el ojo, si fue acá. Dice, nosotros todos cuidadosos inmovilizamos al señor y al cuchillo también para que no dañara más. Efectivamente, no lo vayan a sacar si no. Dice, una super inmovilización como del libro, pero al llegar a urgencias de un hospital general, el médico de guardia en urgencias bien chido le sacó el cuchillo sin ton, ni son, ni placa, ni nada. O sea, órale, en vez de, guárdame esta fierrito, dame mi fierrito. Dice, el cuchillo había entrado como 3 centímetros en el cráneo, todavía lo menió como para aflojarlo. Ay, no se hace eso. Nos dio un coraje e impotencia, pero por fortuna el señor no perdió el ojo, ni hubo daño en los nervios ópticos. Tenía fotos, pero se perdieron cuando me formatearon mi compu. En otra, en ese mismo hospital, en la toco, un doctor sacudió frente a su mano ensangrentada después de revisar a una paciente. Por fortuna, no manchó mi uniforme, pero sí sus zapatos. Cochino. ¿Qué luego en urgencias por andar haciendo todas las carreras? Hasta se terminan salpicando otros fluidos, cochinos. Cochino.